Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver este ejercicio que dice así ¿Cuánto vale 2x menos y más z si L1 es paralelo a L2? Es decir que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Bueno entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno para este ejercicio vamos a utilizar las siguientes propiedades. La propiedad del ángulo exterior, la propiedad de ángulos alternos internos y también vamos a utilizar esta otra que es ángulos suplementarios y entonces empezamos de una vez. Bueno ustedes ya saben cómo es que yo hago, ¿cierto? la técnica. Bueno entonces empezamos utilizando la propiedad del ángulo exterior y observamos que la suma de estos dos ángulos es igual a 105 y entonces vamos a ver esto. Bueno acá yo tengo esta misma figura aquí y observamos que este ángulo mide 72 grados y este otro ángulo mide x y este ángulo exterior es igual a 105 grados y entonces vamos a mirar aquí la propiedad del ángulo exterior. El valor de un ángulo exterior que en este caso es alfa el ángulo alfa que el que está de color morado es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes y observamos que el ángulo A y el ángulo B son ángulos interiores de este triángulo y entonces son ángulos interiores no adyacentes y la suma de esos dos ángulos es igual al ángulo exterior eso quiere decir que el ángulo X más el ángulo 72 grados es igual a 105 grados entonces nos queda la ecuación así preste atención cómo la vamos a colocar X más 72 es igual a 105 recuerde que esta es la propiedad del ángulo exterior y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar aquí propiedad del ángulo exterior y vamos a colocar la ecuación que hemos deducido y entonces nos queda así el ángulo X más el ángulo de 72 es igual al ángulo exterior que sería 105 grados y entonces despejando la X cómo me queda entonces 105 le vamos a restar 72 grados y entonces cómo nos queda bueno 105 menos 72 eso nos da 33 y entonces lo colocamos aquí entonces nos queda 33 grados y de una vez le vamos a hacer nubecita y entonces nos queda así ese es el valor de la X ahora vamos a mirar cómo hallamos el valor de la Z y entonces vamos a utilizar la siguiente propiedad la propiedad de los ángulos alternos internos y podemos observar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta siempre y cuando tengamos dos rectas paralelas y observamos que la recta L1 y la recta L2 son paralelas y entonces vamos a mirar lo siguiente bueno acá podemos observar lo siguiente esta era la recta L1 y la recta L2 las rectas que están de color rojo y esta transversal es la recta que ustedes miran acá entonces observamos este ángulo de 72 grados y entonces aquí lo colocamos y este ángulo de acá es el ángulo Z entonces este ángulo es Z y como pueden observar aplicando ángulos alternos internos observamos que este ángulo Z es igual a 72 grados y acá lo podemos observar entonces aplicando esta propiedad de ángulos alternos internos y de una vez lo vamos a colocar aquí debajo entonces vamos a colocar ángulos alternos internos y entonces Z es igual a 72 grados bueno entonces observamos que el ángulo de 72 grados es igual al ángulo Z por ángulos alternos internos entonces tienen la misma medida entonces le vamos a colocar aquí con color amarillito bueno ahora vamos a seguir bueno como ustedes ya saben vamos a mirar Y y a Z y entonces encontramos esto así y entonces observamos que este es Z y este otro es Y y observen que nos forma un ángulo llano y entonces vamos a mirar la propiedad de los ángulos suplementarios y entonces dice así dos ángulos son suplementarios si la suma de sus amplitudes es 180 grados es decir un ángulo llano y entonces decimos que Z más Y es igual a 180 grados y entonces vamos a colocar aquí ángulos suplementarios y entonces Z más Y es igual a 180 grados Z más Y es igual a 180 grados y entonces ya retiramos estas hojitas y vamos a continuar ¿cuánto vale Z? vale 72 grados entonces reemplazamos 72 grados más Y es igual a 180 grados estos 72 están sumando lo vamos a pasar a restar y me queda 180 menos 72 grados y ¿cuánto nos da 180 menos 72? entonces decimos a 180 le restamos 72 eso nos da 108 entonces lo colocamos de una vez si usted suma 108 lo suma con 72 me tiene que dar 180 y ahí encontramos que sí y entonces ahora sí le vamos a hacer nubecita y entonces hacemos esto y ahora sí ya tengo el valor de X de Y y de Z ahora ya podemos mirar cuánto vale esta expresión y entonces vamos a escribir lo siguiente y de una vez vamos a reemplazar ¿cuánto vale la X? vale 33 grados ¿cuánto vale la Y? 108 ¿cuánto vale la Z? 72 grados y ahora sí vamos a resolver 2 por 33 eso me da 66 grados de una vez este 72 como es positivo lo voy a dejar aquí al ladito de este 66 grados y este 108 lo vamos a colocar de última y entonces asociamos estos dos primeros y lo vamos a resolver de primeras ¿cuánto me da 66 más 72? 6 más 2 daría 8 6 más 7 eso nos da 13 quedaría 138 menos 108 138 menos 108 eso me da 30 ¿qué nos quedó 30 grados? entonces vamos a escribir así 2X menos Y más Z es igual a 30 grados y acá le vamos a colocar la palabra la palabra entonces y ahora sí vamos a hacerle un pequeño rectángulo a esta expresión y entonces 2X menos Y más Z es igual a 30 grados y ahora sí ya se dio cuenta cómo era de fácil ahora sí los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gital mi nombre es Gabriel Acorno Rodríguez y nos gustan las matemáticas ¡Gracias!